antes de comenzar te invito a este sorteo de 2000 diamantes para participar lo único que tienes que hacer es compartir darle a like comentar y suscribirte hola que tal compañeros bienvenidos a este su canal yo soy mexi dro y en esta ocasión les vengo a compartir un nuevo código que fue revelado por los de garena free by en el evento que hubo en argentinas y es compañeros revelaron lo que sería pues un código y bien como podemos canjear este código lo único que tienen que hacer es ir al link está en la descripción van a ir a esta página de códigos lo van a hacer justamente así como está apareciendo en pantalla vamos a ir a esta página y vamos a poner el código tal y cual está apareciendo en pantalla como pueden ver como lo estamos colocando así ustedes deben de colocar lo que sería para el código recuerden la página está en la descripción para que bajen a la descripción del link y vayan a esta página y pongan el código no importa si estás en pc no importa si estás en móvil tú puedes poner el código así que sin más que podemos obtener con este código lo que vamos a obtener son estas cosas es el escáner de tarjeta nos van a dar lo que es la playera de argentina y vamos a tener tres boletos gol así que pues estos son los premios que nos estará dando voy a por este pues código que nos está brindando y por acá dice regalo de boya invitacional gracias por acompañarnos en el stream de boya invitacional en argentina disfruta tus recompensas y como puedes ver bien pues son los tres premios que nos va a dar este código recuerden canjearlo para que así pues nos den estos premios y aproximadamente va a tardar como unos 20 minutos yo creo que es lo que tarda próximamente para que no se desesperen no digan si el código no funciona porque realmente les va a funcionar este código que pues como pueden ver esto es el premio compañeros que nos dan y pues yo les invito a que lo canjeen realmente pues ya que nos den esto es bastante bueno para el juego no así que sin más yo me despido espero les haya gustado recuerda que pueden dejar su like suben comentarios suscribirse no más en el canal sin más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo